¡Suscríbete al canal! 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 no ah sí ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Roy! ¡Ad riciré! ¡Roy! ¡Lo tenemos 함께! ¡Venga, vamos! ¡Dentradio! Cuán comienza segmento. ¡Fueron que es básicamente! ¡Venga! ¡D Officino! ¡Deți corrente! ¡Ay tú! ¡Donghiña! !¡ ons ¡Susprano bienven YouTube! De aquí, ¡Gracias! 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 ¡Les aclaro a la concurrista! ¡El público tiene la decisión! ¡Ni el hombre de mí, ni mis personas decidimos! Tenemos experiencias felices, no se le suman, no se le suman... ¡Gracias por ver el video! 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 arriba oh ah 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 el yo ¡Mario! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Los valos! ¡Vamos a ver con nuestra confusion que nosotros son la otra ¿No? ¡Más que soy! ¡La金ocla no hay evocado, porque no hay evocados! ella se propensó porque ayer venía en la carrera así que no toman ansias vamos, protección pelea acercándonos, tomamos guantes vamos, ven vamos, vamos vamos se mide se mide vamos otra derecha dicen ¡Felices Público! Otra derecha, hay una caquita Ahora vamos allá, vamos allá ¡Felices Público! ¡Uy! ¡Entras izquierdas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felices Público! 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 1, 2, 3 , ¡Dale, dale, dale! 1, 2, 3 ¡Vamos! el cielo y 4 8 2 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 pero no 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 encerrado solo tenia la paisa de la nariz ya saben, suben bajo a sus propios riesgos siempre se los he dicho si sale la colorenteana aquí a nadie olvidamos a esta cola avance estamos unidos amamos hay proteccion hay proteccion hay sangre a nariz un patita un pato de la proteccion todo bien estabilizada centro seguimos donde van tiempo vamos y ahí se el público vamos a bailar chanaciel un un pierna derechis casi 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 un tiempo tiempo se acabó se acabó y se 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 Y nosotros no somos responsables de lo que sucede aquí, ¿sí? ¿Ok? ¡Vamos! ¡Levanten la mano, patita! ¡Levanten la mano! ¡Usted sabe cómo es lo que pasa aquí! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! Así sabemos de esta quinta noche. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!